Saludos sacos de huesos. Oh si, seguramente no esperaban el verme aquí otra vez, en este mugriento canal, tranquilos que sus queridos protagonistas siguen vivos, por ahora. Yo solo vine aquí como es obvio de mi en este mes, me tendrán por dos días aquí, hoy y pasado mañana, ya que he obligado a Diego en hacer un video referente a mi el día 30, y ya para el 31 me tendrán de regreso, para no volverme a ver más hasta el próximo octubre. Si es que hay algo interesante por hablar aún. En fin, el día de hoy, hablaremos de historias de terror de videojuegos, las ya para mi super ambiguas creepypastas, pero no vamos a hablar de buenas historias como el video de pasado mañana, sino de las que son un boderío que no deberían de existir, tan malas que mejor desearías no haber gastado tu tiempo en haberlas oído, tan malos como los diseños que escoge el saco de células de Semer para su serie. Tan malos como los chistes de sandías del saco de nervios de Jeff-san. Ah, ustedes ya entendieron el punto. Debo de aclarar que esto no es un top, aquí todas las historias que verán son malas por igual, ya queda para ustedes clasificar la más mala. Ya que estamos, haremos un inicio leve y un poco fuera de la temática del video, con una secuela de un creepypasta que ya de por si en su primera versión era mala, hablo de la secuela de la primera historia de Jeff the Killer, y Jane the Killer. Después de esta historia el resto si tratarán de videojuegos, así que es mejor empezar de una vez. Como no encontré un video más quitero donde narren la historia de la tipa esta, voy a tomar un video de Tic Tac Draw, que por cierto si el saco de huesos de Isu está viendo esto, gracias por mandar el video, Diego te manda saludos. Que cursi. En fin, veamos esta mierda. Y os contamos la historia de Jane Arkansas, alias Jane the Killer, una chica vecina de Jeff. Jane solía vigilar a Jeff de vez en cuando por la ventana, era nuevo en el vecindario y tenía curiosidad por él. Un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y a su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Cabe aclarar, que en la primera historia de Jeff en ningún momento se menciona a esta mujer, ni siquiera en la versión de 2015 la mencionan, por lo que ya tenemos un error argumental. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo dinero o el bocadillo del recreo, a cambio de no sufrir una paliza. Volvió a mirar y vio como Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó y Jane se dijo para sí misma, quédate sentada, no seas estúpida. Entonces vio como Jeff se abalanzó contra Randy, luego cogió a Troy que se tiró al suelo gritando de dolor. Jane estaba sorprendida, parecía que Jeff se estaba divirtiendo demasiado. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía, y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Jane se fue con sus padres a la escuela y le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff. Bueno, contexto de la tipa esta, nada especial, es lo típico. Al día siguiente Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido y a partir de ese momento, la gente empezó a soltar muchos rumores envenenados sobre Liu. Típico de barrio chismero como en el que vive Diego, todo el mundo habla de todo el mundo. Eso o verlo como un día normal en Twitter barra X. Días después, el vecino de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños y Jane vio por la ventana cómo los niños se divertían, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. Randy se abalanzó sobre Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces decidió llamar a la policía. Tras escuchar unos disparos volvió a mirar. Vio las llamas de fuego y oyó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa. Pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con la piel chamuscada. Jane se desmayó. ¿Ven esta imagen? Pues imaginenla sentada en cualquier cosa. Es increíble las cosas tan estúpidas que tenía la primera historia de Jeff. Cuando despertó se encontraba en el hospital y preguntó sobre Jeff. La enfermera le dijo que no podría dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia. A lo que ella respondió con voz temblorosa. Él no es mi novio. Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo y le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días y que cuando llegara el momento la apesarían. Nuevamente, esta tipa nunca fue mencionada en la primera historia. Es un error argumental con patas. En la siguiente Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. Su pelo antes castaño ahora era de color negro. Su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego, vio como Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces, Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba. A lo que Jane respondió con un chillido y se desmayó. Van dos desmayos, uno por ver a Jeff ardiendo todo tranqui en las escaleras y la segunda por verle la cara deforme. La primera te la acepto, pero la segunda es simplemente ridícula. Por cierto, bonito este detalle, hasta los que hacen el video saben que esta historia es una verga. Cuando Jane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía, ¿no vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano golpeando la ventana y sonriendo. Jane asustada, cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a casa de Jeff con mucho miedo, cerró los ojos y entró. Con los ojos todavía cerrados escuchó a alguien decir, ¿lo has conseguido? Me alegro amiga mía. Jane gritó, vio que los ojos de Jeff eran grandes y no parpadeaban, y su sonrisa era de color rojo. Su ropa estaba llena de sangre. Jane se desmayó de nuevo. Tres veces, y aunque esta vez sea justificada, es estúpido que una misma persona se haya desmayado dos veces el mismo día. Imagínate si yo le saliera a esta mujer por la noche, simplemente nunca se levantaría. Cuando despertó estaba en una mesa de comedor. Su cuchillo había desaparecido. Sentada alrededor de la mesa se encontraban los padres de Jeff y sus amigos. Todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras. Trató de gritar, pero estaba amordazada. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. Empieza a llorar sangre por estar amordazada y ver tal escena. Que ridículo, por lo menos esta vez no se desmayó. Le cortó la mordaza con el cuchillo. Jane le miró fijamente a los ojos y le susurró. ¡Vete a la mierda! Jeff salió y mientras tanto Jane se puso a llorar pensando en su familia. En ese momento Jeff regresó. No llores, dijo. Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina. Tranquila, ya he llamado a los bomberos. Le dijo Jeff. Y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo. Nos vemos, mi querida amiga. Espero que quedes tan hermosa como yo. Cuando Jane se despertó estaba de nuevo en el hospital y la cabeza le daba tumbos. Luego una enfermera le informó de que su familia había muerto en el incendio. Entonces Jane empezó a llorar. Al volver a despertar vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores. Había dormido durante dos semanas seguidas. Dame un espejo. Al verse tiró el espejo al suelo del horror. Su rostro estaba totalmente quemado. ¿Razones para haberle hecho esto a la chica esta? Ninguna. Sus padres eran una mierda, y sus bullying al menos para Jeff merecían la muerte, pero esta tipa simplemente no le hizo nada, es más seguro ni siquiera la conocía. Yo por lo menos yo sé el nombre de la persona que tengo que matar, junto a unas características y me mandan en cargo, como cualquier sicario vamos, pero simplemente Jeff no tiene justificación para hacerle algo así a alguien. Llegó un paquete y Jane se dispuso a abrirlo. Dentro, había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y con una sonrisa pintada de negro. También traía una peluca de color negro, un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Había una nota. Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa como yo, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas. Y dejaste el cuchillo en mi casa así que pensé en devolvértelo. Tras leerlo, salió del hospital, se puso la peluca y fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día Jane juró venganza y cada vez que el sol se pone va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. El lema de Jane dice lo contrario al de Jeff. No te vayas a dormir. Para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Menudo lema la puta madre. ¿Qué puedo decir? Es culera. Por lo menos esto es narrado por españoles y no por locuendo para que sea más digerible semejante basura. La historia por sí sola es un error argumental de otra que ya de por sí era mala. La protagonista es idiota y se desmaya hasta porque uno mosca le pase por al lado y por dios que el destino que tiene es injustificado hasta para alguien como yo si mínimo hubieran puesto que le hiciera algo a Jeff pues ahí sí, pero como no hay nada de eso pues es eso, mierda. Ahora sí, una vez hablado de un clásico vamos por lo que vinieron. Bien veamos, ¿cuál de todas estas analizaré? Esta que es cortita que ya con esa miniatura se ve de aquí a China que es mala. Creepypasta pvz La maldición del juego Signo de exclamación Signo de exclamación Hombre mejor pon todo en mayúsculas para que sea menos cringe. Subida por el Francis el 14 de noviembre del 2022. Veamos que tan bodrio es. Plantas vs. Zombies Es un juego en donde no tienes que dejar que los zombies invadan tu casa Déjame contarte una historia de lo que me paso por jugar este juego Apenas empezamos y ya vamos con clichés Por el amor de dios quien ya no se sabe ese inicio de Creepy Las únicas personas que no conocen este mendigo juego y de que trata son las que nacieron ayer Les recuerdo que esto es un video del 2022 Bueno día Como cualquiera yo era un chico que me gustaba jugar ya fueran de carrera o juegos en línea ya que era lo que pasaba haciendo la mayoría del día así que ya había terminado un juego así que me decidí en buscar un nuevo juego así que fui a la play store a buscar a ver si podía haya un juego para distrayerme me puse a buscar juego de zombie y en la lista de los juegos me apareció el juego de plantas vs. Zombies me puse a ver las imágenes de como podía ser el juego vi que se mira algo interesante así que me decidí en instalarlo pasaron unos minutos ya se había instalado así que boludo ya basta de poner así que por dios que esta clase de gente deja muy en mal a los que si usan el locuendo bien me cago en la puta con esto ya se dieron cuenta de que esta historia tiene pésima narración a ver cuanto tenía mi teléfono vi que tenía 50% de carga así que lo deje unos minutos más ya pasando unas horas bueno cabrón dijiste que lo ibas a dejar unos minutos y luego dices que pasaron unas horas en serio quien fue el profesor de español de este sujeto subí arriba a ver cuanto tenía vi que ya tenía toda la carga así que me puse a jugar pero pasando las horas yo quería desbloquear rápidamente los niveles ya que había visto que al final se enfrentaba a un zombián que manejaba un robot así que busque alguna solución si podía pasar más rápido los niveles del juego y boludo manda huevos de que seas tan vago de no quererte pasar un juego tan sencillo y corto como lo es el PVZ1 en serio que este protagonista tras que es vago es idiota que yo sepa el PVZ1 no te dejaba escoger que nivel querías jugar si estoy mal me pueden corregir pero si hacen eso no esperen estar protegidos en su casa después así que me levante y cuando lo iba a tomar vi que de repente entro al juego de plantas versus zombies y vi que las plantas estaban comiéndose a los zombies y que ni tenían ojos y que tenía extremidades y unos filosos dientes y eso la pantalla se puso en negro ahora los papeles se invierten pero que mamada talla apareció la cabeza de un zombie es todo destrozado yo bien asustado a 20 mi teléfono quería gritar pero como estaba bien aterrado no podía quería levantarme pero tenía demasiado miedo en eso vi que de repente estaba saliendo una sombra de la pantalla de mi teléfono me estás diciendo que en serio una sombra salió de una pantalla pero que mierda me dices hubiera preferido que la sombra te matara para que no nos estés reventado los tímpanos con tu horrible narración al menos no te fuiste al manicomio como muchos otros protas en las creepys me sorprende que alguien con 25.000 subs haya hecho tremenda porquería y que esa porquería tenga tantas vistas la historia está mal narrada el tipo repite demasiadas pero demasiadas frases al punto de abusar y dejar mal al locuendo tiene inconsistencias el protagonista es estúpido y un vago de mierda no hay imágenes que pongan al espectador en situación simplemente no tiene nada moraleja no sean vagos y completen el juego por más fácil que sea o simplemente desinstalenlo si es demasiado aburrido y no sean como este saco de piel bien después de esa mierda vamos con con esta que me la suda el orden de estas cosas la carta maldita de clash royale todo un clásico ese mendigo título subida por el usuario creepiel 24 de noviembre del 2017 mi nombre es daniel yo hasta hace unos meses jugaba al clash royale hasta que me ocurrió algo que cambió mi vida para siempre era una noche de octubre había terminado de cenar y me dirigí a mi cuarto me puse mi pijama y apague las luces como es costumbre antes de dormir jugaba una partida o dos de clash royale este tipo tiene una rutina muy rara no creo que andar jugando esta mierda paytwin con las luces apagadas sea algo muy saludable para tu vista abrí el juego y todo ocurría con normalidad abrí un cofre de oro que tenía con las esperanzas de que me saliese alguna carta legendaria ya que aunque era nivel 9 y estaba en arena selvática nunca me había salido una carta legendaria abrí el cofre y después de eso me quedé un poco frustrado ya que no me había salido nada bueno pero por favor este saco de carne se piensa que en un cofre tan mierda le va a salir algo bueno y como esto fue subido en el 2017 ya se imaginan los veteranos como estaba ese jueguito en aquellos tiempos no fui a buscar una partida fue una partida que duró muy poco aproximadamente 30 segundos ya que el rival me hizo las 3 coronas con sus cartas legendarias en ese momento una gran ira me invadió tomé mi teléfono y con todas mis fuerzas lo aventé contra la pared de mi habitación niño rata alerta por subnormal pasaron cerca de 20 minutos yo ya estaba un poco más calmado me levanté de mi cama y recogí mi teléfono que permanecía en el suelo yo creía que había quedado inservible pero no fue así aunque la pantalla del móvil se había cuateado seguía funcionando con total normalidad así que decidí buscar una batalla más en esta nueva partida intenté jugar lo mejor posible al acabar la batalla habían 3 coronas 3 coronas que el rival me había hecho a mi yo estaba a punto de volver a alojar mi teléfono esto me está dando más risa que miedo y lo mejor apenas vamos un minuto de creepypasta y no estoy contando toda la pinche intro de este sujeto había llegado una notificación era un mensaje el cual decía deseas obtener la nueva carta legendaria de clash royale se llama la carta oscura y me mostraba una carta la cual no había visto nunca era una carta un tanto curre y tenerosa pero a mi no me importaba yo lo único que quería en ese momento era una carta legendaria y no me importaba cual fuese Dios el inicio de esta historia es simplemente glorioso no creo que haya otra creed y que la supere en inicio jodidamente maravilloso así que presione odd otro mensaje se abrió al instante el mensaje decía la carta oscura es él la carta más fuerte creada hasta ahora por el equipo técnico de supercell que bonito nombre de carta para nada cliché y 100% de originalidad y me podés decir que carajos tiene que ver el mago de hielo en esto esta carta está pensada para que solo una persona en todo el mundo pueda poseerla y tú has sido elegido por supuesto el elegido damas y caballeros un niño rata que se enoja porque le hicieron tres coronas dos veces seguidas en un jueguito ya quítenle el celular este desquiciado por favor como podrás comprender esta carta no es gratis ya que con ella serás invencible en el juego de clash royale aunque su precio no es monetario estás interesado en obtener esta carta yo me lo pensé mucho ya que este mensaje se me hacía demasiado extraño no cabía en mi mente que algo así pudiese ser posible además decía que su precio no era monetario acaso se tenía que comprar con gemas o algo así yo dudé mucho pero estaba completamente desesperado por obtener una carta legendaria y presione que sí que si estaba interesado un mensaje apareció nuevamente decía estás a punto de obtener la carta más poderosa de todo el juego y el único precio es un alma el alma del jugador abajo de este mensaje había un botón que decía obtener carta por tu alma yo no podía creerlo no sabía si esto era real o se trataba de una simple pesadilla esto es simplemente ridículo una persona jamás tendría este nivel de desquicio por un objeto de un juego todo meco estamos hablando de un mierdoso que está tan loco como para dar su alma a cambio de ser invencible que chiste tiene eso sentía una gran presión estaba desesperado por obtener esa carta no más bien estaba desquiciado por obtener aquella carta pero el costo era alto pero para ese entonces yo no quería nada más que poseer esa carta y con la mano temblorosa presiona el botón al instante mi teléfono se apagó y de las cuarteaduras que tenía mi teléfono por haberlo aventado comenzó a salir una sustancia rojiza y discosa la cual parecía ser sangre y eso no era todo de las paredes de mi habitación comenzó a ocurrir lo mismo una sustancia roja comenzaba a cubrir todo el cuarto yo estaba muerto de miedo después de eso me desperté ¿acaso me había desmayado? ¿acaso todo aquello había sido una pesadilla? solo puedo decir cada día más esquizofrénico por favor este tipo tiene que caer en el manicomio lo que acaba de hacer es jodidamente inmoral y completamente fuera de lo humano al salir al menú principal me llegó un nuevo mensaje ¿estás disfrutando la nueva carta? me dijo sí le respondí ahora es turno de que pagues a partir de ahora y por toda tu vida no podrás dejar de jugar Clash Royale si lo haces sencillamente te mataremos a ti y a tu familia venga por supuesto llévate a la familia también por haber traído a este mundo a semejante ridículo y bueno ya después de eso no hay nada importante o tonto a destacar básicamente el tipo sigue jugando claramente obligado y concluye que todos los pros de Clash Royale tienen una carta parecida a la suya y por eso es que están ahí una completa estupidez como no para finalizar esta historia de mierda me sorprende que esta cosa tenga 200 mil vistas esto es la cúspide de los niños ratas señoras y señores en serio tengo que dar razones del por qué esta historia es un bodrio y un meme creo que no y si esto fuera un top esta sin duda se quedaría en el segundo puesto o quizás en el primero que se yo no vean esta mierda no le den más dinero a este usuario por historia tan mala que no vale la pena por mis muertos quiero aliviar un poco mis oídos que ya no tengo vamos con esta que no parece tan tonta y cliché creepypasta de sonic el usb azul título que no me hace esperar nada pero sé que me terminaré decepcionando pero tampoco espero calgarme de risa como la historia anterior veamos que tal una comunidad de videojuegos puede tener muchas cosas unas malas otras buenas tales cosas buenas pueden ser dibujos música dedicada o juegos creados por fans estos juegos suelen tener muchas cosas que el creador quiere transmitir a la franquicia del cual se está basando pero en muchas ocasiones hay personas que solo buscan burlarse o simplemente hacer bromas pesadas incluso llegando a hacer daño algo así como lo que hace Samer con sus diseños tan drásticos en sus personajes solo miran esta cosa fuera de eso les resumiré este inicio de esta historia ya que no hay nada interesante el tipo tiene un amigo ambos fans de la franquicia de sonic pero nuestro prota al ser de escasos recursos no puede jugar los juegos más actuales por tener una computadora de mierda pero su amigo el cual no dice su nombre por respeto le dice que hay gente dedicada a crear juegos para peces no tan potentes cosa que le interesa al prota y se descarga varios juegos que le dice su amigo me contaba que quería conocer mucho sobre los juegos creados por personas ajenas a la empresa oficial por lo que me dijo que en una noche se enfocaría en descargar tantos juegos como pudiera no importaba de donde provenía pues a lo mejor y en alguno de esos te sale un virus troyano ya tenemos a otro obsesionado con los videojuegos pero no tanto como la otra rata de la historia anterior los iba a poner en una memoria usb que había comprado recientemente y que una vez finalizadas las clases me entregaría la memoria para que pudiera tenerlos en mi computadora sin perder tiempo en descargarlos le agradecí mucho por dedicar su tiempo a eso fueron dos semanas muy intensas por exámenes difíciles pero finalmente pude pasar al año siguiente un día cuando había regresado de comprar cosas para comer tocaron mi puerta rápidamente fui a ver quien era era mi amigo pero algo extraño ocurría en él su cara estaba pálida con ojeras y sus ojos sus ojos estaban completamente dilatados intentaba pronunciar unas palabras lo único que pude entender fue por favor no jodas parece que el tipo se drogó eso porque padecía de epilepsia y una página le hizo una mala broma en una mano tenía su memoria usb intentó levantar el brazo donde lo sostenía pero comenzó a escupir espuma por su boca y cayó al suelo di un pequeño salto para intentar ayudarlo le grité a mi madre que llamara a una ambulancia lo siguiente fueron minutos de desesperación y llanto gritándole a mi amigo que resista lo que sea que le estuviera pasando pero ocurrió lo peor en el hospital me informaron tanto a mí como a los padres de mi amigo que él había fallecido al parecer su causa de muerte fue un ataque de epilepsia que provocó un paro cardíaco jajajajajaja le atiné les juro que estaba viendo esta creepy mientras hacía el guión de esta cosa nunca había visto esta historia antes y un momento como que un paro cardíaco eso no tiene sentido si hubiera tenido algo así ya se habría muerto en su casa y sé que hay personas que sobreviven a eso pero vamos por más que haya sobrevivido no creo que se pueda evitar tan fácil la epilepsia en fin que chaval va al funeral de su amigo y recuerda el USB donde juega a todos los juegos que le descargó su amigo hasta que se topa con uno con letras raras tras hacer unas cosas consigue ejecutarlo y todo parece una especie de recreación del primer Sonic pasé al siguiente nivel que debería ser Marble pero cuando apareció el cartel del nombre del nivel estaba como mal escrito o había algo que tapaba el nombre pero lo más extraño fue toda la estructura en sí el cielo estaba de tono rojizo como si estuviera atardeciendo las montañas del fondo eran de color marrón claro el piso tenía unas partes faltantes y lo que más me pareció único en algunas secciones en el fondo aparecían unas figuras de color negro a excepción de sus ojos que no quitaban su vista de Sonic me resultó bastante curioso pero no pasaba de algo estético al avanzar solo parecía un recoloreado del nivel original pero cometí un error por lo que me costó una vida cuando Sonic terminó de caer por abajo de la pantalla ocurrió algo que casi me deja ciego en vez de un degradado en negro hubo un flash blanco demasiado potente las luces de mi habitación no estaban encendidas oigan en serio que carajos es la maldita costumbre de jugar con las luces apagadas con esto ya sabemos que fue lo que le provocó la epilepsia al otro chico cualquier persona normal viendo como es el juego se daría cuenta de lo que está tratando de hacer y saldría del juego pero como es una creepypasta claramente el protagonista se quedará jugando ese juego pese lo peligroso que es para personas con epilepsia completamente aturdido rápidamente me cubrí los ojos después de un rato frotándomelos para recuperar la vista un momento quise cerrar el juego e irme a lavar la cara pero hubo otro flash que me dejó paralizado me picaban los ojos quería cubrirme los pero la paroisis dejaba imposible el lograr moverme de repente en la pantalla mostraba distintos tipos de distorsiones de gráficos acompañados de unos sonidos muy fuertes que me estaban haciendo daño a los oídos después de unos momentos de tortura con sonido fuerte todo acabó con una pantalla en negro por unos segundos era puro silencio no me confiaba para nada sabía que iba a pasar algo malo pero apareció un enorme número 10 en la pantalla junto al efecto que aparece cuando agarras un anillo pero con un tono más grave intentaba con todas mis fuerzas moverme pero Sonic apareció abajo de la pantalla solo estaba con los ojos cerrados Sonic abrió los ojos se quedó un rato mirándome hasta que sonrió al mismo tiempo que Sonic había echado una sonrisa el 10 en la pantalla se transformó en 9 después un 8 luego un 7 es suficiente sabía que cualquier cosa que se mostrara al terminar la cuenta regresiva podría ser la causa de muerte de mi amigo mientras más bajaba la cuenta regresiva la sonrisa de Sonic se hacía cada vez más grande no quería saber nada con eso con toda la fuerza que pude hacer moví unos dedos luego logré mover un brazo después la pierna la cuenta regresiva ya iba en 3 cuando me tiré de la silla y terminé abajo de la mesa con la poca fuerza que me quedaba me cubrí los oídos lo siguiente que ocurrió solo puedo interpretarlo la pantalla desprendía destellos rápidamente acompañados de un sonido muy fuerte como si una consola se hubiera congelado junto a muchos gritos ahogados luego de unos insufribles momentos agarré el cable donde estaba conectado a la computadora y se apagó se había terminado al fin pues no por suerte no fue tan idiota para seguir jugando ese juego hecho por un hijo de puta porque no hay otra palabra que describa al creador de esa cosa después de eso la madre llega y el tipo le explica todo la mamá lo entiende y tira el pendrive a la basura el tipo trata de buscar información sobre ese juego pero claramente no encuentra nada y se acaba la creepypasta si hay algo que define a esta historia es el ser aburrida esta mierda dura 12 minutos con 35 y lo entre comillas principal de la historia comienza a partir del minuto 6 con 23 prácticamente la mitad de esta historia es puro contexto y más de una ocasión el contexto es simplemente innecesario la narración si bien no tiene tantos errores como en la maldición del juego es muy lenta y pone muchas cosas que no llegan al caso incluso dentro de la parte principal esto no es la creepypasta de nesgotsila donde si bien la historia es larga lo que describe la creepypasta es interesante y no hace dormirte del aburrimiento aquí simplemente no hay nada solo es el mismo primer juego de sonic pero con toques de epilepsia esta cosa al menos te puede servir para el insomnio del resto es una creepypasta aburrida y sin nada interesante al menos me sirvió para aliviar el dolor de oídos que me dejó la carta maldita vamos con esta creepypasta resident evil 4 la versión maldita de re 4 título más quemado que el sol pero que más da esta creepypasta fue subida por el usuario secretron subida el 14 de agosto del 2019 me llamo javier y lo que contaré a continuación ha cambiado mi vida para siempre estaba aburrido en mi casa como siempre mis rutinas eran iguales despertar comer e ir al colegio pero si hay algo que me gustaba hacer en mis tiempo libres era jugar videojuegos algo que distraía mi mente totalmente pues un día estaba muy aburrido y me decidí ir al local de videojuegos al que siempre voy que está a tres cuadras de mi casa revisaba los estantes de videojuegos mi consola era una playstation 2 y me gustaban muchos los juegos de disparos con mucha acción fue ahí entonces cuando encontré un juego llamado resident evil llamo mucho mi atención ya que era un shooter que era lo que buscaba y era de matar zombies yo me dije con esto no me aburriría en años así que le dije al vendedor que quería ese juego y me dijo ¿estás seguro? con una risa muy macabra esta ya se la sabe todo el mundo el vendedor es un loco que tiene a la venta un juego maldito del cual él es consciente y que al final del creepypasta es despedido era un espectro o el negocio queda cerrado de forma desconocida para nada eso va a pasar en esta historia y yo le respondí si porque y me dijo no es nada solo disfrútalo seguro te encantará es una edición ilimitada yo muy sorprendido por enterarme de eso lo llevé con mucho entusiasmo entonces me fui corriendo rápido hasta mi casa estaba lloviendo y era de noche así que me apresuré la piel llegué a mi casa y estaba todo apagado recordé que mi familia se fue a pasear a un centro y yo decidí quedarme cuidando la casa ahora nos ponen la típica situación de juego maldito el tipo está solo en su casa y sus padres andan fuera y cuando pone el disco dice grave error o algo parecido ya llevamos dos clichés en esta historia fuera de la mala narración que tiene esto prendí la consola playstation 2 y puse el juego resident evil 4 grave error que hice empezó el juego normal mostrando el menú principal del videojuego donde pulse para iniciar el juego entonces ahí viene lo perturbador en la selección de modalidad estaba fácil normal o difícil pero abajo de todo estaba la dificultad que decía dificultad suicida dice que la dificultad está abajo del todo pero luego pone el texto arriba de profesional boludo tenías espacio suficiente debajo de fácil ni siquiera puedes ambientar las cosas bien y me llamó mucho la atención ya que suelo jugar los juegos en la dificultad más extrema posible así que elegí la dificultad suicida y la pantalla se puso roja y una risa muy macabra de fondo se oía muy parecida a la risa del vendedor que me compra el juego yo me asusté un poco pero seguí adelante el juego empieza con lion en un pueblo muy pequeño y despoblado donde tengo que entrar en una cabaña y me topo con el primer enemigo del juego lo mato y continúa todo normal hasta que pase al siguiente nivel primero error el pueblo no viene hasta después de la primera cabaña segundo el pueblo no está despoblado para nada no está y tercero aquí no son niveles son capítulos y no pasas de capítulo hasta que te topes con Luis por primera vez es como si pusieras a Franco a hablar de este juego no tiene ni puta idea de lo que está diciendo y sale un mensaje con letras llenas de sangre que decía estás listo para morir y apareció el segundo nivel era un lugar que se me hacía muy familiar era mi casa yo temblando del miedo intenté apagar la consola pero no se apagaba seguía el juego funcionando así que seguí jugando tenía que escapar de mi casa con Leon pero me rodearon un montón de enemigos y tenía que matarlos pero eran muchos y no pude y los enemigos zombies empezaron a destripar brutalmente a Leon de una manera muy realista y empezó Leon a gritar de una forma muy real le comieron todas sus extremidades del cuerpo y quedó completamente mutilado y solo quedaron sus huesos en serio que este sujeto no tiene idea de Resident Evil 4 pone a los ganados haciendo esas cosas cuando jamás lo harían si hubiera especificado que eran lovistadores o que eran regeneradores te los acepto pero no pone a los ganados y a los ganados soldados luego de esa terrorífica escena no sabía que hacer mi corazón latía muy fuertemente en ese momento aparece Leon en un fondo oscuro con los ojos completamente negros y con lágrimas con sangre ese ambiguo pain si se puede ver colega sigue agregando pliches a la historia solo la haces más mierda de lo que ya es ando al piso y salí corriendo y vi como Leon salía de la pantalla con una navaja y me perseguía rápidamente yo seguí corriendo con todas mis fuerzas pero no encontraba la salida en mi casa era como todo un laberinto oscuro y mis padres aún no llegaban intenté arrojarle objetos a Leon pero todo lo traspasaba sin hacerle daño es como si fuese un holograma yo muy asustado me decía no puede ser esto tiene que ser un sueño debo despertar y Leon riéndose fuertemente dice jajaja esto no es un sueño maldito bastardo te cortaré el cuello y me comeré tus tripas yo muy asustado me di cuenta que Leon puede leer mis pensamientos en un momento tropecé con un escalón y me di un fuerte golpe en la cabeza y vi a Leon acercándose esta vez con un cuchillo de asador muy grande que saco de la cocina de mi casa y sonríe muy perversamente con los ojos negros grandes llenos de sangre y dice nunca más moriré por su culpa malditos enfermos este estufín y traspasa el cuchillo sobre mi pecho y me abre en dos hasta la cabeza desperté en un hospital no recordaba nada de lo que pasó y me dije estaba acostado en una camilla en enfermería y me estaban dando suelo y ahí vi a mi madre entrar llorando y diciendo por fin despertaste hijo y yo le pregunté como llegué aquí y me dijo que me golpeé fuerte la cabeza y yo le dije eso solo no más y me dijo si porque no respondí nada después de varios meses vale más que fue solo un golpe en la cabeza maldito y patético saco de huesos después de eso el tipo no encuentra el juego y cuando va a la tienda donde lo consiguió ve que está cerrada algo que ya todos sabíamos lo más gracioso es que la razón del por qué se cerró se dice en una nota donde dice explícitamente cerrado porque el dueño se suicidó parece broma de mal gusto pero así lo dice la historia está de más decir que esto es ridículo e inmoral si pasara en la realidad todo el mundo solo vería esa nota como una broma edil está de más decir el por qué esta mierda es mala mal ambiente narrativa cliché y floja estupideces por doquier inconsistencias respecto al juego al que se le dedica la historia una creepypasta mala del montón si no es que un poco más después de ver eso vamos con una creepy de pop y playtime si un creepypasta de un juego de terror así de estúpido es esto se llama la terrible creación al menos el título no es tan cliché subida por el usuario george knight 73 el 29 de marzo del 2022 a estas alturas es muy complicado tratar de olvidar y procesar lo difícil que fueron estos últimos años estamos casi todo el día encerrados en nuestras casas mientras que a nuestro alrededor hay caos muertes y demás cosas malas así mismo los problemas van aumentando con el paso del tiempo nos pone en un mundo donde todo se ha ido al gavete todo por un juego ya el solo puro inicio es estúpido les resumo el principio de esta cosa corren los tiempos donde solo se tenía el capítulo 1 del juego y este saco de nervios no le había interesado dicho juego hasta ahora donde un día decide descargarlo por aburrimiento el capítulo 1 no salió gratis hasta que salió el capítulo 2 que fue el 6 de mayo del 2022 y el capítulo 1 salió el 12 de octubre del 21 como no se especifica la fecha de cuando lo descargó esto queda a interpretación pero desde ya les digo que seguro la descarga fue de forma pirata por lo que pasará a continuación la verdad que el juego no logró superar mis expectativas de que fuera igual o mejor que otros juegos ya que el estilo de terror que presentan era un tanto diferente aún así recuerdo haber tenido buenos momentos con ese juego ya que con el paso de los días fui mejorando cada vez más y viciándome con dicho juego ¿cómo es que alguien se puede viciar con un juego que tiene solo dos capítulos? tampoco es que haya salido Project Playtime como para que este sujeto se haga un bro entre comillas hasta que en una ocasión estaba terminando las tareas de mi escuela y decidí relajarme un rato jugando a Poppy Playtime encendí mi computadora y me metí a la sección de descargas pero por alguna razón no encontraba el juego era como si en algún momento se hubiese eliminado solo por suerte recordaba la página en la que lo había descargado abrí mi navegador de internet y busqué otra vez esa página pero al ingresar inmediatamente mi computadora empezó a actuar de forma muy rara que la pantalla parpadeaban unas luces rojas y negras que poco a poco es como si animaran las cintas VHS dentro del juego nada interesante ¡Gracias! rápidamente me metí a una de ellas y cerré la puerta llegué a un pasillo en el que las paredes aparecían unas hachas que bajaban y subían cada tantos segundos en una pared había un cartel que decía que tenía dos opciones con la ayuda del grabpad podía detener las hachas colocando las manos en las zonas que se indicarán o podía memorizar lo que tardaba el hacha en bajar y así cruzar ese pasillo escogí la primera opción busqué en donde tenía que poner las manos del grabpad y vi que estaban hasta el final de pasillo al disparar la mano azul le había dado justo pero la mano roja me costaba bastante hasta que por fin le ativé pero tenía que esperar pero que aburrida es esta madre se supone que Pleitainco es una fábrica de juguetes combinada con un orfanato no un castillo con hachas escondidas lo del laberinto te lo acepto pero un pasillo con hachas es algo que simplemente no cuadra por el lore del juego esto me recuerda al asqueroso Gaten of Bambam ahora resulta que el jugui salió del juego y mató a tu familia por favor que sea eso la sangre tenía un olor tan putrefacto y nauseabundo que me hizo ir al baño para vomitar de pronto algo empezó a tocar mi puerta pero de un momento a otro fue que pasó de simplemente tocarla e intentar romperla a base de fuertes golpes y arrasbuñazos me metí a mi cuarto y cerré la puerta con llave que acaso tienes el baño al lado del cuarto o peor tienes baño en tu cuarto porque lo que acabas de decir no tiene un puñetero sentido no tenía idea de lo que ocurría hasta que oí como esa cosa rompió mi puerta de la entrada y escuchaba como caminaba por todas partes e incluso estaba haciendo desorden en mi casa me quedé escondido en mi cuarto hasta que minutos después dejé de escuchar ruido tampoco escuchaba a alguien caminar yo pensé que ya se había ido veía como mi piso estaba inundado de un líquido rojo tomé un poco de valencia y salí de mi cuarto vi como todos los muebles estaban tirados y dispersos por todas partes y varias otras cosas estaban rotas pero de repente sentí como algo tocó mi hombro al darme la vuelta vi a ese esperuznante ser alto de color azul con esa cara aterradora y manchado de sangre al verme solo comenzó a reír con esa misma voz que escuché en el juego me dio una especie de parálisis y no podía gritar ni correr las luces de mi casa se apagaron y no podía ver nada sentí como esa cosa me sostuvo y me levantó yo pensé que ya era mi fin pero lo único que hizo fue lanzarme con fuerza así a una pared provocando que me desmayara desperté con mucho dolor en la cabeza cuando empecé a recobrar el sentido y comencé a recordar todo lo que había visto miré a mi alrededor y todo estaba casi en orden a excepción de algunas cosas que estaban en lugares incorrectos y ya no había sangre en el piso ni en el pecho cada día más esquizofrénico no hay otra explicación este tipo alucinó todo pero que tontería todo ese show para una mierda y sigo sin tener explicaciones del por qué el presente de este chico es un caos entré a mi habitación y dije en la pantalla de mi computadora estaba escrito en color rojo letras que parecían estar revueltas entre sí hasta que después de un rato noté que era un texto escrito al revés este decía espero algún día volvernos a encontrar ahora es tiempo de jugar con otras personas sentí un alivio enorme saber que de alguna forma había sobrevivido a esto no sé cómo lo hice no sé cómo pasó solo sé que desde ese día no he vuelto a jugar pop it playtime y he tenido pesadillas la edición es de jugo y matándome traté de advertir a la gente de internet de que tengan cuidado con el juego pero la gente solo me comenta que estoy loco fue una experiencia que nunca podré borrar de mi mente sin importar cuántos años pase sé que él está por ahí sé de lo que es capaz de hacer si alguien escucha esto le advierto que tenga sus precauciones con el juego y más si llega a encontrar esa extraña página en la que abunda ese juego secreto porque de lo contrario probablemente sea lo último que hagas así acaba la historia y que puedo decir es aburrida pero no tan aburrida como la del USB azul el ambiente es culero y todo no tiene ni un puto sentido sobre todo el final que hace ver que este proca se fuma la más verde del barrio eso y otras cosas más que no vienen al caso porque ya me cansé de andar hablando de este terror de mierda quieren ver algo que da miedo esto si da miedo y no está mamada pasemos con la última creepypasta que ya me estoy oxidando de tanta mugre vamos con esta de Angry Birds llamada el último nivel otro cliché en el mísero título subido por el usuario Crepixo el 10 de julio del 2021 nos saltaremos el inicio porque no vale la pena de escuchar estoy cansado de resumen es culeros de juegos que todo el mundo ha jugado pero me di cuenta que ya había completado todos los episodios con sus niveles que traía en aquel tiempo sin embargo observo que hay un nuevo episodio llamado la matanza de los cerdos cuando veo ese título me llama la atención ya que cuando busque por internet no aparecía y tampoco estaba en el apartado de las nuevas cosas que ha tenido menos mal robió fue comprado por SEGA para que no lanzaran parches sin previo aviso muy mal ahí robió así que lo decido jugar porque lo quería terminar siempre cuando comienzo algo lo termino así que cuando entro para iniciar con los niveles solo había 3 y cuando elijo para comenzar con el nivel 1 me sale una advertencia diciendo estos niveles te pondrán en peligro a ti y a tus familiares más cercanos recomendable no jugarlo yo me quedé muy impresionado por ese aviso pero tal vez fuese alguna broma de los creadores ya que también era el día de los inocentes que bonito es hacer bromas porque si no lo hiciste no tuviste infancia por eso mismo seguí y entré y lo que acaba de verse puede dejar traumado a más de uno el fondo que parecía el mismísimo infierno y con cerdos masacrados luego aparece el líder del grupo o sea Red el pájaro rojo y dice mirando a la cámara si no acabas con los cerdos te esperará lo peor luego se muestra la guamera o la resortera en donde debo lanzar a las aves primero empiezo por Red aunque este tenía un cuchillo eso me había dado algo de miedo cuando lo lanzo hacia una gran estructura de cerdos Red Choque cuando estaba cerca de un cerdos se lo empieza a clavar grita desesperadamente hasta desaparecer aunque quedaron algunos enemigos por eso mismo debo lanzar de nuevo y es con otra ave este era el pájaro amarillo cuando lo lanzo para golpear de nuevo la estructura del enemigo derriba una parte y hace contacto con otro cerdo y este pájaro lo termina devorando de manera muy perturbadora luego desaparece y por último quedaba Bomb o mejor conocido como el pájaro negro este lo envió hacia los últimos chanchos que quedaban los hace desaparecer con una explosión lo único aterrador que ocurrió aquí es que cuando explotó se vio mucha sangre cuando termino el nivel me aparece de nuevo el pájaro rojo menos mal ya es la última creepypasta porque en serio que me estoy volviendo loco por tanta estupidez en estas historias habían terminado con ellos por lo tanto pude pasar al último nivel que era el número 3 para terminar con todo esto comienzo a jugar el último nivel el fondo era muy espantoso estaba lleno de cadáveres y muchas caras aterradoras que te miraban por otra parte aparecieron otras nuevas aves a excepción de red que siempre estaba el pájaro blanco y por último el hermano de red o sea el pájaro rojo gigante cuando observo la estructura que debía derribar tenía forma de calavera y los cerdos estaban cambiados tenían un aspecto más aterrador estaban de color rojo en vez de verde y estos tiraban rayos láser por los ojos ni siquiera los que se vieron esta mierda se toman en serio esto obviamente se apaga mi teléfono y cuando sucede eso escucho como abren la puerta de la casa y era mi tía un poco agitada me comenta que cuando estaba camino a casa unos criminales se le acercaron a robarle pero de la nada se desmayaron ni ella al tener esa ventaja salió corriendo de allí para venir a su hogar por favor eso ha sido lo más estúpido que he escuchado en mi vida los maleantes se desmayan de la nada por supuesto para nada conveniente en serio tengo que decir algo la historia es malísima clichés por doquier y si bien no fue tan estúpido como el niño rata de la carta maldita sigue siendo un completo idiota solo no vean esto ni siquiera para pasar el rato por favor joder ya estoy cansado de esta mierda que bueno que ya se acabó y espero que esta basura haya sido de su deleite porque si no lo fue yo personalmente iré por ustedes y les arrancaré la piel destruiré sus órganos y desearán no haber nacido por hacerme perder mi tiempo viendo tanta mugre y ya se saben el lema denle like compartan comenten y suscríbanse para que este saco de huesos deje de chillar por no llegar a los mil subs que tengan un horrible día tarde y noche